En este video te voy a enseñar cómo puedes cambiar tu edad en TikTok. Esto sirve para diferentes cosas ya que TikTok puede o no bloquear nuestro contenido dependiendo de la edad que tenemos y si erróneamente colocamos una edad cuando estábamos creando la cuenta podemos notar si venimos aquí a la aplicación de TikTok e intentamos cambiar nuestra edad yéndonos a configuración o algo vemos que no existe ninguna opción para hacer esto, le damos a ajustes, privacidad, a cuenta y le damos a información de usuario y simplemente no nos da la opción de cambiar la edad no existe esto en ninguna parte de la interfaz de la cuenta de TikTok pero existe una forma de hacerlo que te la voy a enseñar en este video básicamente consiste en escribirle a los desarrolladores o a los que dan asistencia en TikTok para esto vamos directo hacia atrás para enseñarte otra vez ubicándote aquí en tu perfil, o sea estando aquí donde está el muñequito de tu perfil vas a hacer clic en las tres rayitas que están aquí arriba y vas a abrir esto que dice ajustes y privacidad, le vas a dar una vez estando aquí vas a deslizar hasta la última parte que es la que dice informar de un problema, vas a darle ahí cuando se te abran estas opciones le vas a dar aquí a la primera que dice cuenta y perfil no sé por qué aquí me aparece en inglés, es probable que a ti también aunque mi TikTok esté en español, le vas a dar ahí a la primera y le vas a dar a esta que dice página de perfil cuando le des aquí se te van a abrir otras opciones pero tú le vas a dar a esta que dice others o otros que es la última cuando tú le des aquí se te va a presentar estas posibles opciones que puedes arreglar pero inmediatamente tú vas a hacer clic en no y le vas a dar aquí a donde dice need more help o necesito más ayuda cuando le das aquí te va a abrir como una especie de chat automático por un bot pero tú vas a escribir aquí create ticket o crear ticket vas a escribir esto create ticket a sí mismo en inglés ya que la asistencia de TikTok funciona mejor y más rápido en inglés y le vas a dar enviar esto e inmediatamente te va a salir una opción que le puedes dar clic que dice aquí submit a ticket como subir un ticket o crear un ticket le vas a dar aquí e inmediatamente se te va a abrir esto en el que puedes escribir esto que te voy a enseñar vas a ir aquí yo tengo ya esto pre escrito te lo voy a dejar en el primer comentario de este video o en la descripción como ya te dije es más conveniente que lo hagas en inglés ya que los trabajadores de TikTok la mayoría son en inglés y hay más en inglés y por ende tu respuesta va a ser más rápida vas a escribir esto I need to update my birthday info on the profile the birthday which I enter is incorrect I can provide my ID card or other documents to prove my birthday info please help me resolve my issue as soon as possible thank you o sea tú vas a escribirles esto vamos a seleccionarlo todo a copiarlo y vamos a pegarlo en esta parte que ya abrimos de TikTok no vamos a mandar ninguna foto ni ninguna prueba aunque dice ahí que puedo proveer mi identificación o sea mi cédula o algo que identifique que realmente es tu edad tú le vas a decir esto a ello pero no lo vas a mandar a primera instancia y tampoco vas a poner tu edad real ni nada simplemente vas a mandar esto y vas a esperar que un agente de TikTok te responda te va a llegar una notificación con su respuesta es muy probable que te pida tu edad real te la va a pedir tú simplemente le dices tu edad y él la va a cambiar o sea tu fecha de nacimiento y todo si no si necesitan más información es probable que te pidan una cédula un ID una licencia lo que sea que compruebe tu edad así que solamente le damos a enviar y simplemente ya ahí quedó se va a enviar el ticket y esto solamente resta esperar a que una persona de soporte de TikTok te asista con el cambio de tu edad en la cuenta así que nada esto ha sido todo espero que te haya servido y te haya gustado si fue así suscríbete para que no te pierdas más videos como este nos vemos en una próxima